Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Jaime Pardo de Equilibradox y bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos aquí con Daniel, que también es conductista canino y está aquí con nosotros. Y se va a abrir un canal, cuéntanos más o menos el canal, ¿lo has abierto ya? Sí, en esta semana ya le abro, le abro ya y para ayudar así al máximo de gente posible para que tengamos más gente en la comunidad del mundo del perro que piense a nuestra manera. Ya que, como dice mi camiseta aquí, que tiene otra igual, menos chuchería, más psicología. Menos abastamiento positivista extremo ya y más pensar en lo que necesita el perro de verdad y en crear perros equilibrados y felices, pues como los nuestros, que están aquí tranquilamente disfrutando de un día en el retiro, en Madrid. Y queríamos hablaros sobre el proceso de adopción, porque él colabora en una protectora, cuéntanos de esa protectora, dónde está y otras cosas. Sí, la protectora se llama Patita Felices, está en Villarejos Albanez, aquí en Madrid. Sí, y nada, a ver, pues el proceso, por ejemplo, para adoptar a un perro, lo suyo sería de que el perro que eligieran, la gente, fuera primero en acogida, una semana, un mes, tal, no sé qué, como vieran ya también las familias, y luego ya si ven que es el perro adecuado, pues que ya le adopten. Que no vayan a ninguna locura y adopten al primer perro que vean porque les dan pena y tal, pues porque no, lo mejor es primero acogida y luego ya adoptar, porque es mejor tanto para el perro, para la familia, para todo el mundo es mejor así. Pero eso nosotros desde tanto tiempo ya entre perros, trabajando con perros, rehabilitando perros, hemos visto mucha gente que ha adoptado un perro porque le gustaba estéticamente, quería ese perro, se encapechaba con ese perro, se lo llevan a casa y al principio muy bien, porque aunque te de problemas tienes la ilusión de que quieres ese perro, te ha gustado, tal, pero al cabo del tiempo puede pasar de ser tu mascota a arruinarte los días, prácticamente. Entonces es importante que cuando se escoge un perro, se escoja, pues como ha contado Dani, que te lleves al perro un tiempo contigo y veas que de verdad es compatible con tu vida, con tu forma de ser, con tu energía, no te vas a coger un perro pues como Dalí, que es un perro súper activo, un perro de trabajo y para querer que esté todo el día en una alfombra tumbada y sacarle 15 minutos, porque te va a dar problemas. Entonces hay que buscar eso, compatibilidad. Lo que tú tienes, como digo yo, estilo de vida, más o menos así, un perro que sea muy activo y tú eres una persona que no te gusta mucho salir, no te cojas ese perro. Por muy bonito que te parezca, no cojas ese perro. Cógete a otro que sí le vayas a hacer feliz de verdad y él a ti, porque al fin y al cabo no os tenéis que compenetrar los dos, porque si no... Si hay compatibilidad, todo el mundo es feliz. Si el humano está encaprichado y tiene problemas con el perro y no lo soluciona y el perro no es compatible, al final el humano puede ser algo feliz porque tiene al perro que era su capricho, en parte va a vivir estresado porque el perro te da problemas, pero se te está olvidando que el perro no está bien. Si el perro te da problemas de conducta importantes, no tonterías, sino un problema importante como puede ser un perro muy reactivo, un perro agresivo, un perro con una inseguridad muy alta, ese perro no es feliz y es por culpa del propietario que lo tiene y no está preparado para tenerlo o no pone soluciones. Por saciar el ego interior sentimental, como digo yo, de querer ese perro sí o sí, está satisfaciendo algo tuyo, pero del perro no. Entonces eso también es egoísta, tienes que mirar la parte del perro que al final es a por lo que vas, a por un perro, a salvarle, por decirlo, la vida de que no esté en una jaula metida. Pero es que si no le puedes condenar a otra jaula, un poco más grande, pero la condenas igual en otra. Y peor, porque te destroza a ti la casa y los sofás y de todo. Acaba con tu vida. Es así, entonces lo que digo, tienen que ser cosas así y que no vayan por la pena, porque si un perro ha estado viviendo toda la vida en la calle, porque hay perros así que tenemos allí que han estado siempre en la calle. Otros, yo qué sé, pues abandonados, no hemos encontrado en la puerta o por las calles, lo hemos recogido en jaulas, que no miren siempre, como digo yo, la pena. O sea, ese perro sí ha pasado eso, vale, pues ahora mira hacia adelante, ahora estamos en el presente, ahora está aquí, ya está rescatado, ahora ayúdale a ir hacia adelante y ya está, no mires el pasado, qué pobrecito ha pasado esto, le tengo que dar mucho cariño para que se olvide de eso. No, o sea, eso es la psicología, porque si no, no avanzas nunca. Ni avanzas tú, ni avanza el perro y se queda igual. El perro vive el momento. No importa lo que ocurrió ayer ni antes de ayer, ni hace 10 años, no importa ahora. ¿Qué está ocurriendo ahora? Por ejemplo, mi perro antes era agresivo con la comida, cuando era un cachorro, tenía unos problemas de agresividad muy grandes y a día de hoy le doy de comer y no estoy pensando en, ah, tenía problemas, yo vivo el momento de ahora, ahora mismo es un perro que no tiene ningún problema. Entonces yo le doy de comer y ya está. Y la gente que vive, tiene un perro que era agresivo, por ejemplo, y vive todo el día pensando, ay, se cruza un perro, viene un perro y tal, y lo acaba de rescatar, al final lo único que está haciendo es favorecer ese problema con el que ha cogido al perro inconscientemente y estás estropeándole la vida al perro directamente. Porque el perro puede cambiar de chip en un momento, que necesita el humano que le dé esa ayuda. Y si tú no te crees capaz de darle y quieres adoptar ese perro de verdad, tienes que contactar con alguien como nosotros que nos dediquemos a esto, ayudar a la gente a entender lo que un perro necesita realmente y no lo que el humano quiere darle, sino el dar lo que el perro necesita y el perro te va a devolver a ti todo, todo lo que te puede dar un perro, que es muchísimo. Así que es muy importante eso, pensar en ambas partes. Una relación tiene que cumplirse las necesidades de todos. Y que por ejemplo, muchas veces, aunque un perro, por decirlo, esté enfermo, tenga alemania o cosas de esas, eso no le va a impedir. Tienes que siempre hablar con la protectora. En la Alemania, si por ejemplo, es solo de piel, a usar algo del organismo o algo así, porque si es solo de piel, la caja es un 3 euros lo que vale la pastilla. O sea, la caja y tal de las pastillas, es algo mínimo. O sea, que a ese perro también le puedes ayudar, porque mucha gente, porque tenga eso, ya no lo quiere, ¿sabes decir? O sea, que no es algo muy extremo. Lo que te digo, siempre es ir allí, estar un tiempo, no es ir el primer día, te gusta ese y ya me lo llevo. Aunque sea una cogida, vale, sí, pero no tienes que hacer eso. Tienes que ir allí por lo menos varios días, mínimo dos, tres días, para pasearle, para ver cómo... Y los dos, por así decirlo. Y a lo mejor este que te gustaba, a lo mejor es el otro, con el que mejor te llevas. Pues coge a ese perro, aunque no te parezca el perro más feo del mundo, da igual. Tú llévate a ese perro que te va a venir muchísimo mejor. Le vas a saber controlar, él te va a hacer mucho más caso, por eso, solo por simplemente la energía. Que mucha gente no se lo cree, pero la energía existe. Es lo principal. Es lo principal. Y en una protectora se ve muchísimo. Si estás un tiempo en una protectora, ves, vamos, de todo. Tanto perros que la han abandonado, que se han notizado de peleas, yo que sé, hay de todo tipo. Y que no la queríamos por nadie, aunque venga el primer día una familia por ella, o sea, por el perro, y sea el perro más feliz del mundo. Tú pones como es posible que este perro le han hecho de todo y sigue queriendo estar con el humano. Por eso, como digo yo, la pena que siempre el perro, que tiene el perro. De que le han hecho de todo, pero aún así quiere siempre al humano. Entonces, también hay como para terminar un poco esta temática, el hecho de que no penséis que sois malas personas para haberos llevado a un perro en acogida y considerar que lo tenéis que devolver, porque de hecho sois mejores personas y sois capaces de decidir eso. Que si, por no llevarlo, porque te da pena, te lo quedas en casa para siempre y a lo mejor no le vas a dar la vida que el perro necesita. Entonces, pues nada, yo creo que con estos consejos ya se puede, la de, podéis la gente acompañaros para escoger el perro adecuado y nada, nosotros vamos a seguir dando una vueltecilla por aquí, disfrutando del día y muchas gracias por ver el vídeo y pasaros por su canal, que os lo dejo abajo en la descripción. ¡Adiós, luego!